Tengo ganas de bailar Tengo ganas de cantar Tengo ganas de bailar Tengo ganas de cantar Y contigo aparecer en los carnavales Y contigo aparecer en los carnavales Y si no quieres bailar Y si no quieres bailar Mañana vas a llorar Porque ya no estaré Y si no quieres bailar Y si no quieres bailar Mañana vas a llorar Porque ya no estaré Tengo ganas de bailar Tengo ganas de cantar Tengo ganas de bailar Tengo ganas de cantar Y contigo aparecer en los carnavales 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 No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!